TOP 5 MEJORES BLINDADOS DE LA INFANTERÍA DE MARINA DE BRASIL Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a los mejores blindados actualmente en servicio con la infantería de marina de brasil, una de las infanterías de marina mejor equipadas de latinoamerica, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 5 JOIN LIFE TACTICAL VECOL JLTV En diciembre de 2020, el Cuerpo de Fusileros Navales de Brasil adquirió 12 vehículos blindados ligeros sobre ruedas 4x4 o scotch JOIN LIFE TACTICAL VECOL JLTV, mismos que fueron entregados en octubre de 2022 El JLTV es un vehículo blindado 4x4 diseñado para el futuro campo de batalla, con capacidades de reconfiguración rápida para resistir las demandas de los diversos requisitos de misión Ofrece el único vehículo táctico ligero del mundo con protección, movilidad fuera de la carretera, capacidad de red y opciones de potencia de fuego para maniobrar con formaciones de combate El JLTV ofrece niveles de protección mayores que los HOMBI, con blindaje superior y comparables a los diseños originales clase MRAP Cuenta con un motor de 340 caballos de fuerza, que le permite alcanzar una velocidad máxima en carretera de 110 km por hora, con una autonomía de 300 millas Blindado de transporte de personal M113A1 El Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil posee 24 blindados Aorúa M113 en servicio Los mismos que fueron modernizados por el Centro Tecnológico del Cuerpo de Infantería de Marina, con la asistencia de Israel Militar e Industrias El M113 tiene una tripulación de 2 y transporta de forma segura a 11 soldados al campo de batalla Tiene un peso de combate de 12,3 toneladas Su longitud es de 4,8 metros, ancho de 2,6 metros y altura de 2,5 metros Su blindaje es de una aleación de aluminio de 28 milímetros en dos laterales y de 44 milímetros en la parte frontal Propulsado por un motor de 275 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 67 kilómetros por hora en tierra y 6 kilómetros por hora en el agua Su autonomía máxima es de 480 kilómetros El armamento típico de este blindado es una metralora pesada Promin M2 del calibre .50 12,7 milímetros Blindados de asalto anfibio AV-7A1 y LVTP-7A1 La fruta de vehículos anfibios del Cuerpo Fusileros Navales de Brasil está compuesto por 21 blindados Aoruba AV-7A1 22 LVTP-7A1 3 LVTC-7A1 Y 3 LVTR-7A1 Estos blindados anfibios están en servicio con la Infantería de Marina de Brasil desde 1986 Los AV-7A1 de fabricación norteamericana pesan cerca de 23 toneladas Y tienen capacidad para transportar hasta 25 soldados armados y equipados para realizar operaciones anfibias Para la autodefensa del personal del vehículo emplean una metralora calibre .50 12,7 milímetros Y un lanzaranás MK-19 de calibre 40 milímetros Además de su capacidad de desplazarse en el agua partiendo de los buques anfibios de la Marina de Brasil Pueden desplazarse en tierra con una velocidad de hasta 72,4 kilómetros por hora Tiene una autonomía de cerca de 483 kilómetros en tierra y 7 horas de navegación en el agua El blindado tiene un peso de combate de 29 toneladas, una longitud de 7,9 metros, ancho de 3,2 metros y una altura de 3,26 metros Su blindaje llega a los 45 milímetros de espesor, lo que le permite resistir el fuego de armas ligeras y las izquierdas de granadas de mano En el agua alcanza una velocidad máxima navegando de hasta 32 kilómetros por hora 2 Blindado de transporte de personal Mawas Piraña 3C El Mawas Piraña es un vehículo blindado de transporte de personal fabricado por la compañía austriaca Mawas GmbH La Marina de Brasil a través del Cuerpo de Infantería de Marina CFN encargó 30 Piraña 3C 8x8 Capaces de transportar 8 u 11 soldados totalmente equipados Los blindados alcanzan una velocidad máxima en carretera de 105 kilómetros por hora Y tienen una autonomía operacional de 700 kilómetros Los Piraña 3C se adaptan muy bien a las necesidades de una fuerza de desembarco Gracias a su estudiada configuración anfibia, incluido un portón de vadeo Y las pequeñas hílices que llevan en la parte inferior posterior de la barcaza Que le permiten propulsarse en el agua a una velocidad de hasta 6 nudos Además, sus dimensiones y relativamente poco peso totalmente equipado Pues desplaza 16,5 toneladas Es actualmente el blindado anfibio más moderno en servicio con el Cuerpo de Fusileros Navales de Brasil 1 Cazacarros SK-105A2S Curasier El carro de combate sobre orugas Steir SK-105A2S Curasier Fabricado en Austria Fue incorporado al Cuerpo de Fusileros Navales CFN de la Marina de Brasil en el año 2001 Y en total se adquirieron 17 unidades Armado con cañón de 105 milímetros Capaz de disparar munición flecha APFSDS Perforante de blindaje HIT, alto explosivo anticarro Y HE, alto explosivo Es alimentado por un depósito de munición giratoria Conteniendo 6 granadas cada una Este sistema semiautomático permite una cancha de disparo en el orden de 12 tiros por minuto En total se transportan 44 granadas de 105 milímetros dentro del SK-105 El cañón es estabilizado por dos giroscopios Permitiendo disparos con el vehículo en movimiento a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora Sin perjuicio de la precisión Además del cañón hay una metrallera coaxial FNMAG calibre 7,62 x 51 milímetros Más una metrallera antiaérea calibre .50 12,7 milímetros sobre la torreta del tanque El SK-105A2S Corazir es propulsado por un motor de 320 caballos de fuerza Lo que le permite mover sus 17,5 toneladas de peso a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora Con un alcance operacional de 520 kilómetros Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 5 mejores blindados de la Infantería de Marina de Brasil Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta con que otro blindados cuenta el cuerpo de fusileros navales de Brasil Que no fueron mencionados en este video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video